Tu amor es fuego que yo alimento Los entrego todos mis sentimientos Por ti mi amor, me he vuelto a enamorar Perdido entre tus cabellos negros Soy ave que levante el vuelo Por ti mi amor, me he vuelto a enamorar Vivo por ti, muero sin ti Si vivo y muero es por ti Y soy feliz, soy para ti Soy agua de calma de ser Tu amor es fuego que yo alimento Los entrego todos mis sentimientos Por ti mi amor, me he vuelto a enamorar Perdido entre tus cabellos negros Soy ave que levante el vuelo Por ti mi amor, me he vuelto a enamorar Vivo por ti, muero sin ti Si vivo y muero es por ti Y soy feliz, soy para ti Soy agua que calma tu ser Vivo por ti, muero sin ti Si vivo y muero es por ti Y soy feliz, soy para ti Soy agua que calma tu ser Y soy agua que calma tu ser Y soy agua que calma tu ser